Para los 11 Trujillo, ósalo, ósalo, sí Se encorrió sin libertad, atrapado en mi cuerpo Y no fue presa, me traté de amor Me siento dolor, me creo de todo en la vida Me da tu fantasía, me llena de ser bonita Me da ser emocionada, me llevo mientras se hace Me da tu fantasía, me llena de ser bonita Me da ser emocionada, me llevo mientras se hace Y para Josecito, apunte y su chévere del ritmo Este es un saludo de los chicos de Sol de Fuego Solo para ti, Tierra Rosita Cebicheña la verdad Me da tu fantasía, me llena de ser bonita Y sentí todo el calor, de las palestras Siento el corno sin libertad, atrapado entre mi piel Y tu sonrisa, me traje de amor Siento el corno sin libertad, atrapado entre mi piel Que suma, suma y amor, mientras te amo Mientras te amo, así se llama esta canción El estilo de los chicos de Sol de Fuego Trujillo, se refería a la iglesia Siento el corno sin libertad, atrapado entre mi piel Alcanzó el cielo con mis manos Huye de mi la soledad, por la cárcel de telete, sin volar, sin volar. Alcanzo el cielo con mis manos, huye de mi la soledad, por la cárcel de telete, sin volar, sin volar. Alcanzo el cielo con mis manos, huye de mi la soledad, por la cárcel de telete, sin volar, sin volar. Con mis manos, huye de mi la soledad, sin volar.